bueno vamos a continuar nos quedamos en este en este tipo de papel que les decía que es ideal para ampliaciones vean igual es por un medio cerrado es como tipo bond este no es para acabado final es únicamente para darnos una idea de extrapolar nuestra imagen a otro lado más grande etcétera y pues obviamente es este súper genial para después ocuparlo como base poner unos una mesa de luz o bien un cristal lo ponen paradito y van a poner esta hoja luego de que ponen esta hoja la hoja donde van a tener su diseño final y una vez que termina en ese pues todo listo este es para que se ocupa mucho en arquitectura para lo que es este diseño o figura geométrica este yo cuando estuve en la carrera de ingeniería civil lo ocupe para mí en clase de dibujo e interpretación de planos y pues bueno es interesante lo que se puede llegar a hacer con este tipo de material no vamos a continuar con otro que es muy común este está en libreta que es el papel de loom o bellum o papel calca o alba nene o no sé cómo lo conozcan en sus lados un papel que es ideal para tintas y colores pero que es transparente vean es súper liso y tiene un derecho y un revés el derecho se ve de poro cerrado y el revés se ve en poro abierto súper transparente este es ideal para las tarjetas cuando son gramos altos de 145 en adelante este me parece de 90 o de 110 es de 90 de 90 gramos es igual excelente este ya lo ocupamos como acabado final para unos planos esto en gramaje salto yo lo uso para lo que es la tarjeta y española quedan unas cosas hermosas de verdad no no tengo forma de decir no es bonito en continuación tenemos un papel que es excesivamente caro se llama canton pero es canva paper o papel de lienzo este papel nos va a sustituir el lienzo o la tela o bastidor es excesivamente grueso no sé si se alcanza a apreciar pero es con una textura como de tela y es ideal para óleos y como se llama acrílicos acuarelas pasteles grasos casi toda técnica pero sobre todo medios húmedos yo no les recomiendo comprar luego los libros o cuadernos de este tipo porque como les digo son caros y no a lo mejor no se dedican entonces por eso vayan a las tiendas de dibujo especiales y lo que van a hacer es conseguir los pliegos compran uno y ese lo recortan al tamaño que ustedes requieran este es papel para diseño, esto es para tintas, estilógrafos y como se llama plumines este papel es también grueso muy similar a la cartulina pero es súper suave muy 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 suave y yo creo que algo que les voy a enseñar a leer después es esto vienen casi todas las libretas de artista y donde te dicen cómo califican a través de estrellitas para qué son buenos o qué tipo de cosas acepta este papel en su defecto este es papel para diseño y dibujo de 24 hojas etcétera entonces aquí te voy a decir qué es lo que nosotros compramos y a su vez para qué nos va a a a este a servir y qué nos va a aceptar si el lápiz los colores del lápiz las tintas los carboncillos el pastel los marcadores la acuarela acrílicas etcétera 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 y los formatos que vienen de tamaños de los blocks está está muy padre estos cuadros no todo el mundo sabemos entenderlos a mí me gustó entenderlos porque luego hay unos que no lo mencionan no dicen tu marca pero si dicen los gramajes de la hoja por eso chicos un tip fíjense qué están comprando canson es un papel es un papel poroso cerrado que por lo regular sirve para medios secos o húmedos son totalmente libres de ácido y sus dibujos pueden eternizarse siempre y cuando les apliquemos una capa de spray protector a todos nuestros trabajos sobre todo los de pastel para que se queden inmortalizados en el tiempo tenemos también esto que es papel para carboncillo es un papel cerrado de poro pero al mismo tiempo tiene aspereza incluso se oye diferente no sé si se alcanza a percibir es diferente a como se oye por ejemplo una hoja si notan la diferencia va de nuevo fíjense ¿ya oyeron? bueno en este caso escucharon este es genial muy bueno este es papel fabriano este igual lo pueden conseguir y no hay ningún problema tenemos también el papel marquilla ideal para todo lo que vayamos a empezar a hacer dibujo lápiz color crayola poco de humedad no muy húmedos como las acuarelas pero si si llega a aceptarlo estos son ideales a veces para el el copy yo les recomiendo siempre separar su hoja porque vienen pegadas tanto de una orilla como de otra separenla si van a usar un medio seco y al reverso usen su material para dibujar porque o metanle un acetato entre página y página por si van a usar plumones o marcadores y no les vaya a traspasar el color sale este es muy suave es muy parecido a la cartulina y es económico lo consiguen en muchos lados tenemos también otro papel este es un poco más económico esta marca es muy buena incluso es igual que este este es de todo propósito pero está chiquito pero hay también en grande todo propósito y este te aguanta acuarelas este temperas colores secos y medios húmedos pero recuerden no muy húmedos y hay que tener paciencia con este tipo de papel porque se tarda un poco en su cara eso o tomamos una secadora y aceleramos el proceso de secado procurando siempre tener nuestro papel pegado a una tabla lisa con su tape a los costados para evitar que se charoleen o se hagan como chicharroncito ojo yo les recomiendo estos libretitas chiquitas para lo siguiente ver cuanta agua te acepta y cuantas pasadas de tu pincel antes de que el papel mismo empiece como a sacar bolitas eso es por la humedad entonces buen tip este es el papel que también es para todos los medios lo tengo hasta nuevo lo vamos a abrir ya estoy haciendo aquí publicidad de marcas pero son las marcas que hay aquí en mi país hay más hay más caras hay más baratas hay de todo según el tamaño según el material etc este viene así es muy parecido al papel anterior que vemos que es como lienzo pero es ligeramente más delgado ya vieron el gramaje incluso a ver si lo tiene es diferente es de 260 220 y el otro me parece era de 290 miren 290 recuerden que entre más pesado es un papel es más más grueso entonces igual este es también excelente para esto óleo óleo acrílico plumón y óleo al pastel quiere decir que no es para óleo en aceite o tubo estos son para los que parecen como crayolas está excelente lo triste de esto es que no te dicen qué tipo de papel es pero si nos metemos en la página de Rodin ahí podemos averiguar exactamente qué qué tipo de papel es y pues bueno eso es en cuanto a los cuadernos que podemos conseguir pero qué creen que como les digo a veces los cuadernos son muy caros y pues no tenemos como que la capacidad de compra al menos yo no la tengo todavía y yo trabajo y junto mi dinerito de repente lo que me sobre fuera de mis gastos generales este pues aprovecho y la verdad me espero a las ofertas o cuando hay descuentos en las tiendas y compro y cuando no es así quiero y necesito lo que hago es comprar el pliego de papel qué pasa que ya ahí mismo en la tienda las compro y pido que me los corten a tamaño carta porque es la medida para mí en lo personal que me funciona mucho esto es para lápiz es en color crema esto es papel canso de 100 no es cierto no es canso este es ahí está corolla ahí se nota la mayoría de los pliegos tienen sus marcas de agua que nada más se ven a contraluz si está así si se fijan no se nota pero en cambio en contraluz como los billetes sacan la firma y se identifican por eso es a veces muy sencillo entonces compro los corolla los papeles este los voy guardando y compro mucho este papel cebolla esto es para proteger mis dibujos y que no se rocen unos con otros cuando los almacenan un portafolio de de pues vaya la redundancia de los dibujos este es para lápiz siempre les pongo más o menos de que que este que es lo que tienen para que sirven este es fabrianos aquí aquí tengo el fabriano tipo papel que para pluma y tipo de cartulina en negro y le indico por lo regular su gramaje y para que me sirve lápiz pastel y color y este otro que es igual pero este me va a aguantar acuarela color lápiz y pastel es decir me va a aguantar medio húmedo y seco siempre es más económico comprar un pliego y cortarlo y pues bueno ya si lo necesitamos más pequeñito pues lo revolvemos para recortar este es papel rosa pina que es para toda técnica y es de 220 gramos este es un papel bastante grueso no lo puedo ni doblar muy rígido pero es para lápiz pastel color y plumones y este es todo el papel que tengo corto no es que sea mucho pero bueno y vea muy padre y dentro de estas si están todos ordenaditos muy bien tengo también papeles para acuarelas si se fijan el poro es abierto es parecen como si fueran telas tienen mucho algodón y por eso son tolerables a los líquidos esta es otra marca de papel que se llama academia que sirve para toda técnica es ideal para los colegios y pues bueno hay de diferentes gramajes igual pero es muy muy económico todas estas cosas las compro en una papelera aquí en la ciudad de mexico que se llama lumen este y pueden comprarlo también a través de internet en caso de que sean del interior de la república y les hacen el envío este este de fabriano y academia en diferentes gramajes este ya es también más como hoja y también aquí atrás tengo canzone y estos de poro y claro la etiqueta me avisa de que es o de que trata en este caso este es fabriano tipo academia 120 grados y pues bueno espero que les sirva un poco esto y les ayude para poder escoger el mejor tipo de papel adecuado a sus bolsillos y posibilidades pero ya les digo no requieren de los mejores papeles para poder hacer una cosa que se sientan orgullosos ustedes y pues de todas formas recuerden el arte es de uno no de los demás y nadie les puede decir que si está bonito o feo porque si a ustedes les gusta está perfecto y pues bye se cuidan tengan excelente día y pues no sé que les vaya muy bien bye